Bueno, hola a todos, bienvenido al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy vamos a continuar con la materia de las secciones eficaces, solamente que nos vamos a centrar en el caso de QED, de Electrodinámica Cuántica, y simplemente porque vamos a utilizar QED es porque hasta el momento no hemos calculado ningún proceso y no tenemos idea cómo funcionan los espinores, los fermiones, cuando queremos calcular la amplitud de scattering. Entonces, en ese sentido, ya más o menos hicimos algo con el campo escalar y el fotón, ahora necesitamos hacer algo con los fermiones, con el electrónico de positrón, por ejemplo, y el fotón, para entender cómo la estructura que vimos en el pasado, como los laranjianos, nos dan la regla de Feynman, y ya entendiendo cómo se usa una regla de Feynman, construir la amplitud de scattering es básicamente un proceso repetitivo. De hecho, cuando los modelos son bastante complicados, existen herramientas sistemáticas, ya automatizables, usando software especializado para eso, que nos permite calcular, por ejemplo, la amplitud de scattering de manera mucho más rápida y sin el error asociado de hacer el álgebra a mano. Entonces, en ese sentido, vamos a entender cómo esa estructura se construye y de qué manera, después que uno entiende cómo son las reglas, no es necesario, bueno, es importante entender cómo se calculan claramente, pero cuando los modelos ya se vuelven demasiado complicados, es necesario utilizar herramientas que automatizan el proceso de cálculo. Muy bien, entonces vamos a partir, entonces, haciendo un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Entonces, un poquito como motivación siempre va a ser que el experimento, nosotros queremos calcular los observables, y con los observables vamos a tener asociados distintas cantidades que son las que finalmente se miden en el colisionador, en la célula de partículas, en el experimento. Por un lado está la estadística del experimento, que tiene que ver con la cantidad de choques de partículas que está sucediendo, y por otro lado, bueno, el choque de partículas está sucediendo, y también la capacidad de medir las partículas, de detectar las partículas que están saliendo como resultado del choque, que esa razón básicamente es lo que está relacionado con lo que es la sección eficaz, ya sea, sección eficaz por unidad de ángulos oídos, que simplemente estamos tomando el caso de cuántas partículas salen en una cierta dirección, o la sección eficaz total, que quiere decir el número total de partículas que salen post una colisión. Entonces, en ese sentido tenemos la parte que es asociada al experimento mismo, que es la técnica experimental para generar el estado inicial, chocar en los estados iniciales, producir los estados finales, medir los estados finales, y todo eso se repite muchas veces porque uno tiene que juntar estadísticas, debido a la misma naturaleza cuántica que tienen las partículas, que no siempre vamos a ir a obtener un resultado determinista, entonces uno tiene que hacer un experimento muchas veces, un poco como una analogía con el experimento de la doble rendija, que básicamente por solamente lanzar un electrón, solamente encuentro un punto en el otro lado y no veo el patrón de interferencia. El patrón de interferencia nace o resulta básicamente de repetir el experimento muchas veces y así ir completando los distintos, encontrando lo que es el patrón de interferencia debido a la naturaleza cuántica de los electrones. Pero eso es el experimento de la doble rendija. En el experimento de interferencia de partículas, similar en el sentido que también necesitamos realizar el experimento muchas veces, o sea, muchas colisiones para obtener un resultado donde podemos notar cómo se distribuyen los procesos y por lo tanto cómo se corresponden con la teoría y realizar la relación entre teoría y experimentos y que corresponden. Muy bien, un poco como motivación, les estaba mostrando las clases pasadas, que este es un gran ejemplo de cómo experimentos, teorías, se dan la mano. Básicamente esto es para la sección eficaz de producción de hadrones, pero que va a depender en su naturaleza teórica, en el contexto del modelo estándar, depende de la cantidad de números de familias y de cantidad de números neutrinos que existen en el modelo estándar. Pero por otro lado, los puntos que están acá son los datos experimentales, lo que se obtiene a través de producir los choques, en este caso el electrón-positrón y que produce nadrones, producir el choque muchas veces de tal manera que uno puede dibujar, bueno, dibujar, graficar lo que son los puntos experimentales por unidad de energía y con un cierto error asociado, aunque en este caso el error está aumentado a un factor de 10, o sea, estas cosas, estas rayitas que están aquí negras son aún más chicas que las que están graficando acá, porque por la alta estadística que tiene este tipo de observadores. Entonces, en este caso lo que se ve es que la predicción teórica, que es la curva verde, corresponde con los datos experimentales en el caso de que uno tenga tres neutrinos. Entonces, en ese sentido uno puede decir que el modelo estándar con dos neutrinos no funciona y el modelo estándar con cuatro neutrinos tampoco funciona porque están estadísticamente descartados. O sea, hay un proceso riguroso de tener relevancia estadística para poder hacer un, poder decir que realmente que el modelo estándar tiene tres o cuatro, lo que sea, número de neutrinos, y lo mismo con otras partículas, con el mozón de Higgs, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay un proceso estadístico, aparte del proceso teórico de calcular el proceso, de calcular el hecho en sí, usando la teoría misma. Muy bien, entonces vimos un poco la sección eficaz, etcétera. Entonces, habíamos hecho el ejemplo, un ejemplo muy básico, de calcular la sección eficaz de dos escalares a dos escalares, de los cuales, siguiendo la misma nomenclatura de vértice, propagador vértice, podríamos calcular lo que es la amplitud de scattering, y la amplitud de scattering en principio es un invariante de Lorentz, y ya sea uno lo puede escribir en términos de los momentum, entrante y saliente, pero también lo puede escribir en términos de lo que son las variables de Mandelson, en el caso de scattering de dos partículas a dos partículas. Entonces, en ese sentido, recuperaba un poco y hacíamos la conexión con uno de los primeros temas que vimos al inicio del semestre, que era la colisión entre partículas. Muy bien, entonces, bueno, hicimos, redujimos el cálculo lo más que pudimos, y lo que obteníamos, básicamente, si graficábamos nuestra expresión en función de la energía de centro de masa, partido por la masa de las partículas escalares, simplemente para normalizar todo y no tener que arrastrar unidades, en este caso, lo mismo con la sección eficaz, simplemente la normalizamos porque hay una dependencia de la masa al cuadrado en esta expresión y una dependencia de la carga al cuartico, y vemos que a baja energía, o sea, a baja energía de centro de masa, la interacción, la sección eficaz, es más grande, eso es debido a la misma naturaleza electromagnética, que prefiere hacer las interacciones a baja energía, más que a grande energía, imagínense que cuando a grande energía es más difícil que las partículas interactúen, fíjense luego como que pasan demasiado rápido, no tienen tiempo de interactuar, mientras que a baja energía tienen el tiempo suficiente y las distancias suficientes para poder tener un efecto no nulo, y por eso la sección eficaz crece a baja energía y a alta energía, esto está en escala logarítmica, entonces esto que sea chico aquí quiere decir que es bastante chico, y esto que sea grande quiere decir que es bastante grande. Bueno, esto lo hicimos simplemente para el caso de un ángulo de pi cuartos, pero en principio si ustedes varían los ángulos, obtienen distintas cross-sections, distintas secciones eficaces, pero más o menos la tendencia general es que la tendencia global es que crece a grandes energías. Muy bien, entonces en ese sentido, también como esta es una sección eficaz diferencial en función del ángulo, depende de cómo estemos mirando nuestro experimento, digamos que ese es el ángulo teta, entonces si graficamos y donde aquí tenemos una partícula escalar, la otra partícula escalar que entra, y la que está acá, que son las que salen, entonces nos damos cuenta en principio que si fijamos la energía de centro de masa para tener un punto en específico, o sea, básicamente estamos en 100, estamos aquí viendo ese punto que está ahí, entonces ese punto que está ahí, si ahora lo grafiquemos en función del ángulo, vemos que para ángulos grandes, la sección eficaz se hace nula, pero para ángulos pequeños diverge, diverge básicamente porque aquí tenemos un 1 menos coseno de teta y todo eso al cuadrado, que cuando coseno de teta se hace 1, que cuando teta se hace 0, esa cosa explota. Entonces básicamente nos está diciendo que esta sección eficaz que hemos calculado tiene un problema que diverge, y esa divergencia está asociada a las partículas que están saliendo con ese ángulo teta igual a 0, en torno a 0, mientras que la sección eficaz de las partículas que están saliendo con teta grande, en torno a pi, no está teniendo ningún problema, o sea, se está haciendo 0, es muy improbable que una partícula salga con ángulo directo, o sea que, por si lo quieran ver así como que choque y se regrese, por decirlo así. El problema es que en la naturaleza cuántica que estamos analizando, nosotros tampoco sabemos, nos podemos estimar si este es lo que nosotros llamamos phi 3 o es el que llamamos phi 4. Esto puede ser el phi 4 o el phi 3. Entonces esa ambigüedad en realidad nos dice que en principio nuestra amplitud de scattering que calculamos acá no es la única, existe otra. Y esa segunda amplitud de scattering es básicamente la que incluye que la partícula 4 es la que lleva el momentum 3. O sea, básicamente es como si fuera este diagrama, pero con las líneas cruzadas. Entonces, cuando uno agrega ese otro proceso, esa otra amplitud a la amplitud total, las divergencias se cancelan y nos da una sección eficaz bonita, que no tiene divergencias. Entonces eso es muy importante porque muchas veces en procesos más realistas dentro de los modelos físicos artículos van a aparecer divergencias. Y a veces esas divergencias son solamente consecuencias a que no se habían encontrado, nos faltaba un diagrama que dibujar, o sea, que agregar al proceso mismo. Entonces estaban desconsiderando, nos estaban considerando distintos tipos de procesos que también eran relevantes y que nos llevaban al mismo estado final. Entonces en ese sentido, un aviso, porque más adelante vamos a ver procesos con más amplitudes de scattering, que no solamente uno, sino con varios procesos, varios diagramas de Feynman. Y vamos a ver cómo estas divergencias se cancelan. Pero para este punto, básicamente lo que vimos era que la sección eficaz se calcula utilizando nuestra misma regla de siempre. Simplemente que donde aparece M cuadrado, la reemplazamos con el M cuadrado que nosotros calculamos utilizando las reglas de Feynman, los vértices y los propagadores. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar, ahora empezamos lo que es lo nuevo. Vamos a empezar con las reglas de Feynman para QED. Si se acuerdan, QED era el modelo que nos relacionaba los electrones o los fermiones en general, fermiones cargados eléctricamente, con el electromagnetismo. De tal manera que la fuente del electromagnetismo eran las partículas cargadas y por otro lado, el electromagnetismo era capaz de generar desde el vacío, crear pares de partículas antipartículas cargadas también. Entonces, básicamente el electrón y el campo electromagnético estaban en una simbiosis gracias a las simetrías que tiene el modelo detrás. O sea, la simetría global, o sea, la simetría local U1 era responsable de esta relación y de esta simbiosis entre partículas cargadas y el electromagnetismo. Entonces, cuando nosotros lo habíamos visto para el caso de la electrodinámica de campos escalares cargados, nosotros ya calculamos lo que era el laranjiano de interacción, básicamente todo lo que sobra en el laranjiano total que no son los términos libres, que no son el laranjiano de Dirac o el laranjiano de electromagnético o el laranjiano de campo escalar, básicamente todo lo que es libre con respecto al laranjiano final. Entonces, si nosotros tenemos el laranjiano QED, hay una parte que va a ser el laranjiano de Dirac, en este caso, para el electrón, que básicamente va a ser y phi barra gamma mu de mu phi menos m phi barra phi, que no incluye, sin ese phi, sin esa barra, que incluye, que excluye básicamente esos términos, que son los términos que generan la interacción, y por lo tanto, después de separar esto en sus distintos componentes, vamos a obtener, ya lo hemos visto, que el laranjiano de interacción entre el campo espinorial psi, el campo espinorial psi barra, y el campo electromagnético, el amu, es básicamente eso que está ahí, Q por gamma mu, bueno, psi barra, gamma mu, psi, gamma mu, amu, básicamente. Entonces, ese laranjiano de interacción nos sirve para calcular lo que es el vértice en la regla de Feynman, lo mismo que hicimos para el caso de la electrodinámica de campos cargados, de campos escalares cargados. Entonces, por ejemplo, cuando lo veíamos, para el caso de la electrodinámica de campos escalares, como regla básica, ustedes pueden sacar que el vértice va a ser y veces el laranjiano de interacción, sin los campos que lo están asociando, o si hay derivadas, transformar esas derivadas en momentum. Entonces, por ejemplo, para el caso del escala al QVD, obteníamos que la regla de Feynman para el vértice de tres patas era menos IQP más P barra, donde aquí P entra y sale. Y el término cuártico era básicamente I por dos veces Q cuadrado por G mu nu, ya que cada uno de estos llevaba un amu, y este puede llevar un anu en el laranjiano. Entonces, en ese sentido, viendo el laranjiano de interacción, pueden sacar los vértices de manera muy rápida, utilizando, de cierta manera, la relación de que I veces el laranjiano de interacción, extrayendo todos los campos del vértice, o sea, del término de interacción, les va a quedar lo que es el vértice mismo, que nos sirve para la regla de Feynman. La idea de la regla de Feynman, la regla de Feynman está fundamentada, como les decía en varias clases anteriores, nacen del análisis con teoría cuántica de campo, pero de forma pragmática, la regla de Feynman simplemente son los términos que acompañan a cada vértice de interacción, cada término que tenga tres o cuatro campos, va a haber ahí asociado una regla de Feynman, que se puede obtener utilizando esta manera que es bastante sistemática. Muy bien, entonces, en el caso de QED, como nuestro laranjiano de interacción era básicamente este que está acá, ya vemos que aquí tenemos un Q y un gamma mu, aquí tenemos un campo, otro campo, otro campo, lo sacamos fuera de la expresión, nos va a quedar en principio que el laranjiano de interacción va a ser una cosa tipo fi barra q gamma mu fi a mu, que lo vamos a hacer como separar del vértice, y decimos que es I veces el laranjiano lo que es el vértice, entonces, en este caso el vértice va a ser Iq gamma mu entonces, si se dan cuenta, I veces Q por gamma mu, donde Q es la carga eléctrica del fermión que está acá, pero notar que, formalmente, este objeto que está ahí, recuerden que es una matriz gamma, y una matriz gamma, como es matriz, tiene índices, entonces, formalmente, esta regla de Feynman, también la podrían ver con F con el índice alfa, índice espinorial alfa, con el F gamma, con el índice espinorial beta, y en ese sentido, la regla de Feynman, sería básicamente I veces Q por gamma mu, que es un componente de paréntesis mejor para que se digan, para que notemos que son las componentes del espinor, recuerden el espinor que era, básicamente, cuatro, tenían cuatro entradas, entonces, este sería el elemento beta alfa. Entonces, la regla, mientras que la regla de Feynman para los escalares, son básicamente números reales, no tienen estructura, aparte del índice de Lorentz, son básicamente sensores, los elementos, o la regla de Feynman para QED, en principio, tiene índices que tienen que ver con la estructura de los espinores, y más o menos se nota, porque tenemos esta línea directa, que denota que es un espinor. Entonces, se acuerdan más o menos, si ponemos estas líneas ondulatorias, se refiere a campos pectoriales, estas líneas segmentadas, son campos escalares, y las líneas que son continuas, son campos fermiónicos. Entonces, es como la nomenclatura, en cuanto a los diagramas, de cómo dibujar, y sube entender qué cosas está interactuando con cuál. Muy bien. Entonces, esto es un poco de resumen, que ya lo hemos visto, ahora lo vamos a ver todos juntos, de un solo grupo, que, en realidad, cuando estuvimos estudiando lo que era la estructura, y la ecuación de Dirac en sí, cuando veíamos que era invariante de Lorentz, cómo los espinores cambiaban, a través de las transformaciones de Lorentz, etcétera, 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 los estados que eran de energía positiva, los estados que eran de energía negativa, estábamos construyendo un set de reglas, un set de propiedades, que tienen los objetos, que son espinores, que tienen esta capacidad, que son fermiones. Entonces, en ese sentido, por un lado, tenemos lo que es la función de onda, nuestro campo espinorial, que era una cierta normalización, por el típico factor relacionado, a la onda plana, que es la solución de onda plana, la función, debería ser como función de onda plana, que es la solución libre, de nuestra ecuación de Dirac, y teníamos el estado inicial, en el caso de los electrones, con energía positiva, y en el caso de los positrones, con energía negativa, básicamente. Entonces, la única diferencia entre la solución de onda plana, para el electrón, y para el positrón, es un signo menos, en la parte de onda plana, que aquí tiene un signo más, y que, los electrones dependen del espinor U, mientras que, que son los de energía positiva, mientras que los positrones dependen del espinor B, que son los de energía negativa, o sea, los espinores V, que son los de energía negativa. Ahora, aquí hay un índice S, que tiene que ver con el spin, recuerden, que, si estamos hablando de, de electrones, en la base, en la base de los spin, en el eje Z, tenemos lo que es spin up, y spin down, spin para arriba, spin para abajo, o si estamos viendo la base de licidad, son, licidad positiva, o licidad negativa, entonces, sea como sea, el electrón, aparte de ser un estado de energía positiva, va a tener dos subestados, que son las polarizaciones, en el spin. El positron lo mismo, aparte de ser un estado de energía negativa, va a tener dos polarizaciones, en el estado de spin. Muy bien, como ya vimos, cuando construimos todo, y sufrimos con las ecuaciones de Dirac, nos damos cuenta, que en realidad, la ecuación de Dirac, estas soluciones de ondas planas, al fin y al cabo, resuelven, son solución de la ecuación de Dirac, y por lo tanto, si la aplicamos, sobre, nuestra función de onda, obtenemos cero, ya sea, la ecuación de Dirac, y la ecuación de Dirac adjunta, para los electrones, y para los positrones. Simplemente, estamos diciendo aquí, que estas funciones de onda, que tenemos arriba, son las soluciones, de onda, bueno, son las dos soluciones libres, para la ecuación de Dirac, y va a estar relacionado eso, con las partículas, que entran, y salen, de nuestro proceso, por eso, lo estamos viendo aquí. Otro set de propiedades, que nacen, de la misma manera, como cuando, han estudiado, mecánica cuántica, no relativista, con la ecuación de Schrödinger, y hacían una descomposición, en autovalores, de la ecuación de Schrödinger, del operador de Schrödinger, y se dan cuenta, que cada uno de esos autovalores, al ser distintos, tiene un autoestado, y esos autoestados son ortogonales, y también, están normalizados, acá, ocurre lo mismo, básicamente, la ecuación de Dirac, está relacionada, con el Hamiltoniano de Dirac, entonces, en ese sentido, esta solución de Plan, también son soluciones, y son autoestados, del Hamiltoniano de Dirac, y por lo tanto, generan, una base de funciones, o una base de soluciones, que son, ortonormales, ortonormales, en el sentido, que, si las contraemos, una con la otra, recuerden que esto tiene, un índice espinorial alfa, entonces, si lo contraigo con eso, quiere decir, que estoy sumando, sobre los índices espinoriales, por decirlo así, que equivale a ser, el producto punto, en el espacio espinorial, imagínense, que esto es como un vector, un vector traspuesto, que lo estoy multiplicando, por su vector, entonces, básicamente, estamos haciendo, el producto punto, entre esos dos vectores, y ese producto punto, nos está diciendo, primero, que, si, el spin, es el mismo, o sea, si, i es igual a uno, y j es igual a uno, obtenemos la normalización, que vale dos veces la masa, se acuerdan, les había comentado, que, las partículas relativistas, o el espacio de fase, de las partículas relativistas, estaban normalizadas, con dos veces la energía, y en el caso especial, para el u y el b, que son, las que están en reposo, la energía es la masa, básicamente, entonces, tenemos, que para los electrones, es dos veces la masa, por la delta y j, en el sentido de que, si estamos contrayendo, estados, con spin distinto, o helicidad distinta, nota cero, y si hay la misma helicidad, nota dos m, para los electrones, vale dos m, para los positrones, vale dos, menos dos m, porque son estados de energía negativa, y la última relación, es la que se llama, la relación de completitud, que en cierta manera, nos está generando, lo que es, el operador de Dirac, el operador relacionado, con la ecuación de Dirac, si se dan cuenta, lo que tenemos aquí, es el mismo operador, que tenemos acá, eso que estamos viendo, imagínense que, cuando uno tiene, un estado, por ejemplo, álgebra lineal, geometría, lo que sea, ustedes tienen, que su base, por ejemplo, tienen, sus vectores unitarios, más que eso, lo vamos a poner, de manera más, tienen sus vectores unitarios, que tienen el, el y, y tongo, con, y igual, uno, dos, tres, de tal manera, que por ejemplo, el, el uno, en el espacio, de base, un vector, cero, uno, o sea, uno, cero, cero, el e i dos, es el, cero, uno, cero, el e i tres, es el, cero, cero, uno, entonces, claro, si ustedes hacen, e i punto, e j, ustedes tienen, la delta y j, la relación de ortonormalidad, que estamos viendo, ahora, si en vez de escribir eso, que están ahí, lo escriben, como, e a la j, multiplicando, por e a la i, ustedes van a obtener, un, un objeto, que es, una matriz, y esa matriz, va a estar relacionada, con la, básicamente, en la relación de completitud, para esto, y en el caso, de este espacio de vectores, la matriz que se genera, es la matriz, identidad, entonces, en cierta manera, la relación de completitud, nos dice que, aunque el nombre, ya lo dice, en cierta manera, el espacio, que genera, esta base, es un espacio completo, que son todas las posibles, configuraciones, y por lo tanto, la identidad, la unidad del espacio vectorial, está contenida, en este espacio, es simplemente, para que lo vean así, no es necesario, y que lo entiendan a cabalidad, porque, esto, lo vamos a utilizar, en cierta manera, no va a ser útil, para calcular, lo que son las amplitudes, de scatter, pero, recuerden que, cuando uno habla, de relación de completitud, nos está diciendo, que nuestras soluciones, forman un espacio, vectorial, con todas las reglas, de los espacios vectoriales, muy bien, entonces, la relación de completitud, simplemente, nos dice eso, que, si sumamos, sobre los espines, pero, en vez de, juntar, estos objetos, como una contracción, como un producto punto, los ponemos, separados, y simplemente, seguimos los índices, vamos a generar, por un lado, lo que es la ecuación de Dirac, el operador de Dirac, para los electrones, con masa positiva, y para los positrones, lo mismo, pero con masa, con el signo menos, dos relaciones de completitud, porque, básicamente, la diferencia, entre los electrones, y los positrones, son, la energía, o el estado, asociado a la energía, que tienen, una energía positiva, otra energía negativa, muy bien, como adentro del electromagnetismo, como adentro de QED, está el electromagnetismo, el electromagnetismo, también tiene su ecuación de movimiento, y también, genera, un espacio, de soluciones, que cumple las mismas reglas, en cierta manera, las mismas cuatro reglas, que cumplen los espinores, solamente que ahora, para el caso del electromagnetismo, en el sentido que, el fotón, la solución de onda plana, va a ser básicamente, la solución ondulatoria, el operador de evolución temporal, su polarización, recuerden que el fotón, tiene dos estados de polarización, un estado con polarización, que gira a la izquierda, y otro que gira a la derecha, entonces, básicamente, los estados de polarización lambda, están dados con un, uno, dos, y, el estado de polarización, es un cuadrivector, ya que, que nos indiquen, cuál es la dirección, de la polarización, que lleva este campo electromagnético, por otro lado, la ecuación de movimiento, ya habíamos visto, que, nos dice, que, el fotón, se propaga, o por lo menos, la polarización del fotón, con, la dirección de propagación, son ortogonales, en el sentido que, a medida que el fotón, se propaga en una dirección, sus polarizaciones, van a estar, existen en un plano, que es perpendicular, a la propagación, bien, al igual que antes, esta base, que vamos a generar, va a ser, ortonormal, pero, ortonormal, igualada a menos uno, solamente, en el sentido que, los estados de polarización, el cuadrivector, de los estados de polarización, contraídos, en el contexto de Lorenz, solamente, nos van a dar, distinto de cero, si es, si es la polarización, con ella misma, mientras si es con la otra polarización, no está cero, entonces, eso nos está diciendo, la relación de ortonormalización, y la relación de completitud, es que generan, lo que es la métrica, lo que, lo que estamos viendo antes, un poco con el espacio vectorial, más simplecito, que generaba la identidad, aquí en este caso, genera la identidad, pero, de cuatro dimensiones, que es la métrica, que es el g-munu, entonces, en ese sentido, tenemos, un set, de, ecuaciones, que tenemos ahí, muy bien, ahora, la última, última de las reglas, de Feynman, si se dan cuenta, hemos estado viendo, distintos aspectos, que algunos, son más evidentes, porque lo hemos visto, durante la discusión, sobre las ecuaciones, de movimiento, etc., de cada uno, de los campos, por separado, pero también existen, otro tipo de reglas, que nacen, de forma evidente, en el contexto, de teoría cuántica del campo, que en este caso, no lo vamos viendo, este set, de tres reglas, o de seis reglas, que vamos a ver ahora, son, básicamente, mnemotecnicas, para que ustedes, se acuerden, entonces, las reglas, hay reglas, para lo que son, las patas externas, o sea, para los estados, entrantes y salientes, que son las partículas libres, que entran, a interactuar, en una región, del espacio-tiempo, entonces, en este caso, por ejemplo, si un fermión entra, o sea, tenemos la línea fermiónica, y el momentum, momentum, siempre apuntando aquí, en este caso, a la derecha, y este es el proceso, donde ocurre la interacción, si la pata esa entra, viene asociado, un estado, U, de partícula, recuerden, U es de partícula, V es de antipartícula, U de partícula, en función, que depende del momentum de entrada, ahora, si el electrón, está saliendo, del proceso, eso quiere decir, que se está escapando, está divergiendo, se está alejando, del, del proceso mismo, va a llevar, un estado, en función de P, si se dan cuenta, que es lo que diferencia, un electrón, aquel electrón, es que siempre, la línea de momentum, está, alineada, o sea, apunta para la misma dirección, que la línea, del campo fermiónico, la flechita esa, que lleva ese campo fermiónico, entonces, en ese sentido, como las dos están alineadas, son paralelas, si entra, es U, si sale, es U barra, positrón, lo similar, pero, al contrario, en sentido que, la línea de momentum, para el positrón, que entra, o sea, el momentum, va hacia, hacia la zona de scattering, pero, la línea fermónica, apunta hacia afuera, entonces, aquí son antiparalelos, y eso significa, que si entra, este positrón, va a llevar, una solución, de ese estilo, U barra, y por otro lado, si está saliendo, eso quiere decir, que también, son antiparalelos siempre, pero ahora, va saliendo, de la zona de interacción, lleva el estado, simplemente, V, no el V barra, entonces, si se dan cuenta, es como, si el electrón entra, es un U, si el electrón sale, es un U barra, si el positrón entra, es un V barra, y si el positrón sale, es un V, y de esa manera, tenemos, las distintas, reglas, que son para las patas, externas, las patas finales, o iniciales, o finales, de un proceso, que tiene que ver, con fermiones, ahora, para el fotón, si el fotón entra, eso quiere decir, que se está acercando, hacia la zona de interacción, lo que aparece, es su estado de polarización, épsilon, mu, y si el fotón sale, con el estado de polarización, épsilon, mu, conjugado, entonces, si se dan cuenta, hay como una suerte de, de regla acá, por un lado, entra U, sale V, es como si estuviéramos haciendo, una contracción, de vectores, donde por ejemplo, si yo tengo, si estoy haciendo, B, punto A, ustedes lo pueden ver, como si fuera, B, transpuesto, por A, entonces, nosotros estamos leyendo, este proceso, como si partieramos, estos son, el estado final, final, y esto es el estado inicial, de la misma manera, que cuando, cuando ustedes ven, mecánica cuántica, cuando hacen la proyección, ustedes proyectan, sobre el, el BRA, estado final, y lo proyectan, sobre, el KET, estado inicial, y los estados KET, estarían relacionados, con estos que están acá, y los estados BRA, estarían relacionados, con los, salientes, entonces, en ese sentido, de ahí viene la mnemotecnia, o sea, esto, está fundamentado, en teoría cuántica de campo, pero, tiene una relación, con cosas que ustedes ya han visto, en mecánica cuántica, y en otros cursos, relacionados, con esta, entonces, ahora simplemente, lo estamos plasmando, en, 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 en reglas, que son útiles, para no tener que partir, desde cero, haciendo el cálculo, en teoría cuántica de campo, muy bien, ah, bueno, me faltaba, una última regla, la regla final, los propagadores, los propagadores, en principio, son, la solución, de, bueno, son, básicamente, son las funciones de Green, de las ecuaciones de movimiento, de las partículas, que estamos, que hemos visto, del, del electrovanetismo, de la ecuación de Irak, y de la ecuación de Klein-Gordon, pero, en el espacio momentum, todas tienen una forma, bastante similar, en el caso del fotón, es, menos I, G, mu, partido por el momentum cuadrado, donde, el momentum, es el momentum que se está transfiriendo, a través del propagador, estas son las líneas internas, perdón, líneas, internas, para que lo tomen en cuenta, y en el caso del electrón, el positrón, da lo mismo, para donde apunte la flecha, fermiónica, el propagador, siempre va a ser, I veces, gaba mu, P mu, más M, partido por, P cuadrado, menos M cuadrado, entonces, en ese sentido, lo pueden ver de esa manera, y para el campo escalar, es básicamente, I partido por, P cuadrado, menos M cuadrado, otras tres reglas, que a este nivel, vienen fundamentadas, como les decía, por resolver la ecuación, contra la inversa, de la ecuación de movimiento, que son las funciones de Green, y van a aparecer, estas funciones, que son los propagadores, pero en el espacio momentum, en el particular funciones de Green, entonces, en ese sentido, tenemos toda la estructura, básica, hemos, como si fuéramos, hemos escrito ahí, las reglas, para, para, por los modelos físicos, estas son las reglas, de Feinman, que nos sirven, para calcular, cualquier proceso, en un modelo, de física de partículas, tenemos las, las que son, intrínsecas, de la ecuación de movimiento, las que son, también, bueno, también son intrínsecas, pero las que nos dicen, que son espacios de vectores, espacios de funciones, espacios de soluciones, para los distintos campos, que están presentes, los fermiónicos, los, los, vectoriales, y los escalares, las reglas para las patas, que está relacionada, un poco con mecánica cuántica, y la regla para los propagadores, que son, básicamente, las patas internas, dentro de un proceso. Muy bien, con todo eso, podemos, ahora, empezar, a ver, lo que son, los procesos en QED, recuerden, que son, básicamente, el electrón, con el positrón, y el fotón, no hay ninguna otra partícula más, solamente, esas, dos clases de partículas. Entonces, básicamente, cuando uno habla, de regla de Feynman, ahora podemos calcular, las amplitudes, de manera sistemática, y, y, directa, sin necesidad de empezar, con la, con la tasa, de transición, y empezar a, generar toda la avalancha, de expresiones gigantescas, que había, ahora las podemos construir, directamente. Entonces, por ejemplo, QED, es bastante predictiva, porque, muchos de los procesos, que ocurren en la naturaleza, a nuestra escala de energía, a la escala de los humanos, existen, y son, básicamente, manifestaciones, de la misma, teoría electromagnética, de la misma interacción, del mismo proceso, de la interacción, entre partículas cargadas, y el electromagnetismo. Entonces, en ese sentido, tenemos distintos tipos, de scattering, o de interacción, de dos cuerpos, a dos cuerpos. Por ejemplo, uno de los que es conocido, es el que se llama, el Muller scattering, que básicamente, dos electrones, interaccionan, elásticamente, y producen, dos electrones, o dos positrones, producen, dos positrones. Dos partículas entran, del mismo tipo, dos partículas salen, del mismo tipo. No hay ningún cambio, de partículas raras, ni nada. Entonces, en ese contexto, los diagramas de Feynman, que nos hacen posible, ir desde el estado inicial, de dos electrones, al estado final, de dos electrones, son los siguientes. Primero, tenemos que el electrón entra, y el otro electrón entra, el electrón uno, el electrón dos, entran, se intercambian un fotón, y después salen, cada uno con su momentum. Pero, por el mismo hecho, que nosotros, no sabemos distinguir, el electrón tres, del electrón cuatro, porque ambos son electrones, no tenemos la capacidad de decir, ah, este es el electrón que se llama Pedro, y este es el electrón que se llama Juan, desde el punto de vista, todos los electrones son iguales, no hay forma de distinguirlos. Entonces, también existe el proceso, donde, los electrones se nos intercambian. Entonces, el electrón cuatro, y el electrón tres, y el electrón dos, y el electrón uno, en el segundo proceso, en la segunda amplitud, también se intercambia en un fotón, pero, el electrón uno, al interactuar, termina en la posición del electrón cuatro, y el electrón dos, al interactuar, termina en la posición del electrón tres, mientras que en el otro, el electrón uno, termina en la posición del tres, y el dos, en el cuatro. Aquí tenemos, un proceso, donde, hay dos diagramas, asociados, a la interacción electromagnética, entre electrones, o entre positrones. Simplemente, aquí estamos haciendo, una, una categorización, de los distintos procesos, que existen en QED, que son básicamente, como estamos juntando, los vértices. En este caso, estamos juntando, vértices de dos electrones, con dos electrones, a través de un, propagador, que es un fotón, al medio, y en otro caso, alguno de los, de las patas externas, las estamos intercambiando. Mismo, vértice inicial, simplemente, como lo estamos ordenando, estamos usando el mismo vértice, que tenemos acá. Muy bien. Aparte, del proceso de Möller, hay otro scattering, que es, cuando tenemos la aniquilación, de electrones, positrones, y nos producen, electrones, positrones, y este se llama, el scattering de Babá. El scattering de Babá, hace eso. Tenemos un electrón, que es, que se intercambia, un fotón, con el positrón, que viene entrando, digamos que aquí, estos vienen aquí, entrando, y como resultado, hay interacción electromagnética, y se desvían. Simplemente, a través del intercambio del fotón, sale un electrón por una dirección, y sale el positrón por otra dirección. Igual, al primer diagrama que tenemos acá. La diferencia, que en el scattering de Babá, el electrón y el positrón, tienen la capacidad de aniquilarse. O sea, ambos desaparecen, para generar, un fotón, y ese fotón, se desintegra, en un par, electrón-positrón, de nuevo. Y esto es el segundo proceso. El electrón entra, el positrón entra, se aniquilan, se genera, el fotón, y ese fotón, se desarma, generando un electrón, y un positrón. Desde el punto de vista técnico, si yo les pongo, una caja negra aquí, y una caja negra aquí, ustedes ven que simplemente, entra un electrón, entra un positrón, sale un electrón, sale un positrón. Todo lo que está acá, es lo que nos está dando, la interacción en QED, y está relacionado, con la duración cuántica, del mismo proceso, del físico de partículas. Pero está compuesto, básicamente, por dos diagramas, dos amplitudes, que como base, tienen de nuevo lo mismo, vértices, y propagador, vértices, y propagador, y claro, las patas externas. Entonces, en ese sentido, este es el scattering de Bapa, que tiene, si después uno lo grafica, en función de, la energía de centro de masa, por ejemplo, tiene una tendencia, un poquito distinta, al del scattering de Möller, y de hecho, estos procesos, que están acá, vamos a completarlos, con lo último, y después hago el resumen, aparecen en física, en general, muchas veces, y la gente, que estudia astrofísica, está utilizando esto, sin saberlo, o sea, para ello ocurre, la emisión de luz, de una estrella, tanto, es tal, pero, lo que está emitiendo esa luz, son las distintas combinaciones, de estos mismos procesos, que son los básicos, que son los procesos fundamentales, que generan, la emisión de luz, en objetos astrofísicos, o en la tierra, o en el sol, o en donde lo estemos mirando, este tipo de procesos, son los que están, como núcleo, fundamental, de mucho, de la física, que vemos, al día a día. Muy bien, otro proceso, que este tal vez, ya les suene más, es el scattering de Compton, y es básicamente, cuando la luz interacciona, con el electrón, o con el positrón, entonces acá, de nuevo, tenemos el mismo diagrama, bueno, tenemos los mismos, los mismos vértices base, pero en este caso, viene un electrón, o un positrón, interactúa con un fotón, y va a parar, con un electrón, positrón, y el otro fotón, con una energía distinta, por lo general, y el momentum del electrón, también con un momentum distinto, pero, es lo que se conoce, como el scattering de Compton, lo típico, es tener, el electrón quieto, y uno le lanza un fotón, y después sale un fotón, y el electrón sale, con un momentum distinto, que se lo vemos en el marco de referencia del laboratorio, pero, básicamente, lo que estamos viendo aquí, es el scattering de Compton, entonces, en este caso, desde el punto de vista de los diagramas, desde el punto de vista de las amplitudes, vemos que, para construir, el estado inicial, y el estado final, también tenemos aquí, dos, posibles formas de hacerlo, una, es que el electrón, es que el electrón, viene entrando, intercambia, o se transfiere, al otro lado, al punto donde emite un, pongámoslo, esta cosa empezó a rayos raros, o porque no hay, imagínense que esto, para verlo así, que se intercambia, un electrón, básicamente, lo pueden ver, como que viene un electrón, emite un fotón, y ese electrón, recibe el fotón que le llega, y sale, el electrón de esa manera, si lo quieren ver, un poco ladeado, o del punto de vista inverso, viene el electrón, emite un fotón, pero llega el fotón, lo hace chocar, y lo hace emitir para allá, básicamente, estamos dibujando los mismos diagramas, solamente un poco más oblicuos, pero para que entiendan, que básicamente, en un caso, la partícula que se está transfiriendo, es un electrón, pero verticalmente, o sea, lo que se llama un canal T, en las variables de Mandelstam, y en este otro caso, lo que se está transfiriendo, es un electrón, pero, de manera longitudinal, en este caso, en un canal S, que es de las variables de Mandelstam, pero básicamente, estamos de nuevo, generando, el mismo, el mismo diagrama, el diagrama básicamente, con los mismos elementos de base, los vértices, y los propagadores, pero en este caso, en vez de un propagador del fotón, tenemos, vamos a tener el propagador de un fermión, una cosa que es importante, si se dan cuenta, la línea fermiónica, debido a que lleva spin un medio, nunca se rompe, eso va a ser una regla general, la línea fermiónica, nunca se rompe, siempre va a ser continua, si lo vemos en el caso anterior, alguien podría decir, pero si ahí se rompió, ups, me salí de aquí, perdón, en la línea anterior, en el scattering de Bava, alguien podría decir, que, aquí el electrón y el positrón, se han roto, pero en realidad, si ven, la línea fermiónica, es continua, en todo el proceso, aparte de las patas externas, que claramente ahí se rompe, pero, la línea fermiónica, siempre es continua, y lo mismo va a pasar, en cualquier proceso, donde hayan fermiones, eso es por la conservación, del momento angular, mientras los fotones, como son bosones, no tienen ningún problema, uno los puede eliminar, y no perdemos nada, pero los fermiones, como son, tienen, hay una conservación, del momento angular, no, siempre tiene que ser una línea, porque ellos llevan, spin semi entero, entre los otros, como llevan spin entero, se pueden acomodar, y lo podemos hacer, no es necesario, que sea continuo, en ese caso, muy bien, tenemos el scattering de Compton, y por último, los procesos, que son los más útiles, por ejemplo, en estrellas de neutrones, o en otro tipo de, objeto astrofísico, son la creación, o aniquilación de pares, eso que quiere decir, por ejemplo, que un electrón positrón, se aniquila, y da como nacimiento, dos fotones, donde el diagrama, en este caso, sería que el electrón positrón, entran, se intercambian, un campo espinorial, y emiten, los dos fotones de salida, y también los fotones, no sabemos distinguir, un fotón de otro fotón, entonces en principio, también existe el diagrama cruzado, con los fotones intercambiados, y el caso contrario, que es la creación de pares, en este caso, vienen dos fotones, por ejemplo, el fotón, de una luz, y el fotón, que está asociado, a un campo magnético, y por la interacción, interacción entre ambos, generan, si hay energía suficiente, un par electrón positrón, desde el vacío, entonces en este caso, también tenemos lo mismo, tenemos, el campo electromagnético, interactúa, de tal manera, que es capaz de emitir, un par electrón positrón, y también de la misma manera, va a existir el diagrama cruzado, donde se emite, el par electrón positrón, esto es súper útil, por ejemplo, o sea, este es uno de los procesos básicos, en la manera de, cómo uno puede, generar, electrón positrón, por ejemplo, desde, un pulsar, ya que los electrón y positrón, son tipos de partículas, que se pueden observar, como, rayos cósmicos, y en principio, uno tiene, si uno tiene un pulsar, imagínense que un pulsar, bueno, tiene esa estrella, con esos jets de luz, que son los que se observan, pero en torno al pulsar, hay, campo magnético, y aparte, este campo magnético, está girando, el pulsar también está rotando, y también, en el mismo espacio, existen, fotones que son de ambiente, como los del fondo cósmico, de microondas, los del campo de radiación estalar, etcétera, de vez en cuando, por el mismo hecho, de que este campo magnético, está girando, existe, que un fotón, de la luz ambiental, del campo de radiación ambiental, en el espacio, en la zona interestelar, interacciona, con el del campo magnético, y son capaces de, bueno, en este caso, en producir, pero perdón, la producción de pares, electrón, positrón, donde, en cierta forma, en cada uno de esos puntos, se genera un electrón, se genera un positrón, que son posteriormente, empiezan a bajar por el espacio, ya que escapan, de la zona del pulso, y eventualmente, llegan a la tierra, donde se pueden observar, con detectores de rayos cósmicos, ya sean los electrones, y los positrones, entonces, de esa manera, este es un proceso astrofísico, que ocurre, donde, la creación de pares, es relevante, es importante, para la generación de esto, donde ocurre también, el proceso inverso, aniquilación, por ejemplo, en el centro galáctico, también existe una zona, que se llama el gran aniquilador, donde hay positrones ambientales, por proceso similar a este, que, se ven cuando se encuentran, con un electrón, se aniquilan, y producen, un par de fotones, y esos fotones, por ejemplo, están, con energías, del orden de la masa del electrón, de los 500 kiloelectrón volt, entonces, todo el espectro altamagnético, en todo el uno de los 500, 500 electron volt, son, por lo general, fotones, que son generados, a través de la aniquilación, electrón-positrón, que ocurre, en el medio interestral, también se usa, a nivel de la tierra, etcétera, 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 o sea, todos estos procesos, que son, alguien los puede ver, como algo muy básico, o muy teórico, por el hecho de que, estamos haciendo diagramas acá, en realidad, son procesos básicos, que ocurren en la naturaleza, a cada rato, y son fundamentales, para entender, muchos de los campos, y que generan los observables, de muchos otros, de los campos, en física, muy bien, entonces, el, ah bueno, todavía tenemos tiempo, entonces, vamos a empezar a ver ahora, y esto va a ser, un ejercicio, largo, porque es la primera vez, que lo vamos a estar haciendo, en el sentido, para ustedes, que no han visto antes, esta materia, es la primera vez, que se van a enfrentar, con una amplitud de scattering, en el caso, que aparezcan, fermiones, porque lo vimos al caso, escalar, que era mucho más sencillo, y lo van a ver, porque es mucho más sencillo, y este, como es la primera vez, vamos a ir generando, lo que es la amplitud de scattering, paso a paso, para que quede lo más claro posible, porque, como les decía, lo bueno de las reglas de Feynman, es que nos ayudan, a construir todas, estas amplitudes, pero, de una manera sistemática, y, un poco neumotécnica, automática, bien, entonces, vamos a generar, vamos a, extender un poquito, QED, simplemente para tener, solamente un diagrama, una amplitud, no tener, dos amplitudes, como en el caso anterior, que les mostraba, los ejemplos anteriores, y los vamos a considerar, vamos a considerar los modones, que van a ser, parientes un poco más pesados, de los electrones, pero que son partículas distintas, a los electrones en sí, yo sé, que el electron tiene una masa, de 500 electron volts, mientras que, el modón tiene una masa, de 100 mega electron volts, ya sé cuál es la diferencia, entre uno y otro, entonces, los puedo distinguir, al nivel del experimento, entonces no son, el mismo estado, que el electrón, son distintos, son más pesados, son partículas distintas, entonces, en este caso, vamos a considerar, que, la interacción, electrón positrón, un escáterin, electrón positrón, nota como creación, un par, muon antimuon, el único diagrama, en el caso de QED, con, muones extendidos, o sea, con los parientes, de los electrones, pero más pesados, es, la mediación, a través de un fotón, entonces, y no existe otro diagrama, no podemos construir, un diagrama, que sea así, donde entre un electrón, y sale muon, porque, en QED, como lo estamos, el campo electromagnético, no transfiere, no nos hace cambiar, no nos mezcla, ese tipo de interacción, no aparece, entonces, ese diagrama, no existe, en este modelo, que estamos considerando, eso no quiere decir, que, propuestas de modelos, más allá del modelo estándar, tengan este tipo de interacciones, pero, eso va, más allá del objetivo del curso, porque ahora estamos viendo, lo que se sabe, y se llega a partir, muy bien, entonces, tenemos, este tipo de interacción, este tipo de diagrama, y solamente existe, un diagrama, entonces, vamos a partir, con esa premisa, que es lo más sencillo, es lo más fácil, entonces, si queremos ver, los momentums, el momentum que entra, es P1, el momentum que entra, es P2, se va a transferir el momentum, a través del momentum Q, que es el que va a transportar, el propagador del fotón, y posteriormente, ese momentum, se distribuye, para el momentum P3, y P4, que son los momentum, de las partículas salientes, P3, para el antimuón, y P4, para el muón, en este caso, tenemos identificación, de que no podemos intercambiar, el muón con el antimuón, porque tienen carga, eléctrica distinta, ahora son partículas, distinguibles, en el caso anterior, de los escalares, o de los electrones, positrones, o del electrón, electrón, perdón, el electrón, y positrón, son partículas, que son, o sea, el electrón, con otro electrón, son indistinguibles, y el positrón, con el positrón, son indistinguibles, mientras el electrón, con el positrón, son distinguibles, por la carga eléctrica, en este caso, el muón es similar, muy bien, entonces, ¿cómo construimos, el, la amplitud scattering, para este proceso? La primera regla, la primera neumotécnica, ¿se acuerdan cuando les decía, el KET, o sea, el BRA final, y después viene el KET inicial, aquí tenemos que hacer lo mismo, con cada uno de los vértices, ¿eso qué quiere decir? Tenemos, por ejemplo, partimos, leyéndolo, el proceso, de atrás para adelante, o sea, si el proceso viene, de la derecha a la izquierda, tenemos que ir construyendo, la amplitud scattering, de la izquierda, a la derecha, ¿ya? Primer punto. ¿Qué es lo importante acá? La línea fermiónica, se recorre, según el sentido inverso, de la flecha, de la línea fermiónica, o sea, aquí la flecha fermiónica, nos dice, que voy así, voy acá, entonces, voy a construir mi diagrama, de atrás para adelante, según la línea fermiónica, ¿ya? Ese es el punto, punto principal. Entonces, vamos a partir con el primer vértice. Entonces, partimos, y tenemos, un muón, saliente, eso es una partícula saliente, eso quiere decir, que es un estado, U, barra, y que lleva el momento un 4, la pata externa, viene el vértice, el vértice, que es el vértice de QED, nosotros sabemos, que el muón, tiene carga eléctrica, igual a la del electrón, entonces en este sentido ponemos Q, y después, el vértice, la pata externa saliente, en este caso, como es un, es un antimuón saliente, es una antipartícula saliente, es, V3, porque lleva el momento un 3, evaluado en el momento un 3, y así hemos construido, esta primera parte, de nuestra amplitud de escáter, ahora viene, el propagador, porque lo estamos recorriendo, hacia atrás en el tiempo, el propagador, en el caso de un fotón, es menos i, menos i, g mon u, partido por Q cuadrado, y ahí está, no tiene ninguna, ninguna cosa especial, porque, porque el propagador del fotón, es bastante simple, y ahora viene, el último vértice, el último vértice, de nuevo, tenemos que recorrer, contrario, a la línea fermiónica, en este caso, de los electrones, para construir, el término asociado a ese vértice, entonces partimos, la línea fermiónica, va así, entonces nosotros, la vamos a recorrer, de allá para acá, para ese lado, partimos, con un positrón entrante, el positrón entrante, según las patas, la regla de las patas externas, es, V barra, evaluado en el momentum 1, el vértice, que está ahí, con un índice, nu, porque tenemos aquí, un g mu, esto está, esto es, mu, mu, está ahí, y después viene, el índice, el, el, el último, que es el electrón, que está entrando, entonces, tiene un campo, U, sin barra, evaluado en el momentum 2, de esa manera, tenemos construida, lo que es la amplitud de scatter, o IV es la amplitud de scatter, no sé si están siguiendo en este punto, pero, recuerden, para las líneas fermiónicas, uno, o para, lo pueden exportar para cualquier proceso en general, uno parte, de atrás para adelante en el tiempo, y siguiendo, los flujos inversos, de las líneas, que se están formando, básicamente, lo que estamos haciendo, como yo les decía, si el proceso, si una amplitud en general, en mecánica cuántica, es, F, I, donde está el estado final, y este es el estado inicial, para escribirlo, tenemos que partir de atrás para adelante, en el tiempo, y eso es lo que estamos haciendo, y también, lo estado de estos, con las amplitudes, entonces, ¿por qué también es así? véanlo, por el hecho que, la amplitud de scattering, es un número complejo, es un escalar, no tiene estructura, o sea, cuando ya sumamos todo, es un número, uno más I veces cinco, por ejemplo, entonces, las estructuras, que tienen que estar compuestas, también tienen que formar un escalar, entonces, en este sentido, imagínense, esto es un vector, traspuesto, esto es un vector, esto tiene forma escalar, del punto de vista, de los índices de Spinort, esto es, un vector traspuesto, y esto es, un vector, también, tiene estructura escalar, bueno, y aquí, si quieren, le ponen una matriz, ahí tenemos dos matrices, claro, nos sobra un índice, esta cosa tiene un índice en U, esta cosa tiene un índice en U, y nosotros sabemos que, la amplitud de Scattery, también tiene que ser un invariante de Lorentz, entonces, acá al medio, necesita un objeto que sea, que ayude a contraer, y preservar la invariante de Lorentz, y a E var es el G1 al medio, entonces, regla básica es que, la amplitud de Scattery, es, un, escalar, y para ir construyendo ese escalar, uno tiene que ir, retrocediendo en el tiempo, o retrocediendo en el diagrama, para ir construyéndolo, pedacito, pedacito, según las reglas de FI, y de esa manera, construimos lo que es, una amplitud de Scattery, muy bien, ahora, y yo creo que ya con esto, tal vez un punto más, y terminamos la clase de hoy, para calcular lo que va a ser nuestra sección eficaz, nosotros estamos interesados en lograr el complejo conjugado, ya, entonces, si tenemos la amplitud de Scattery, ahora factorice los términos, un poquito el momentum transferido, ustedes lo pueden ver, que es P1 más P2, el que se está transfiriendo ahí, por eso aparece ahora, lo que era el del Q cuadrado, del momentum transferido, ahora es P1 más P2, arriba es la carga eléctrica, que van saliendo acá, estos otros términos que están acá, todo lo I lo factorizo, algunos se cancelan con el I del otro lado, etcétera, 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 vamos a terminar que la amplitud de Scattery, en esa forma que está ahí, el M, tenemos que hacer el M daga, el M es complejo conjugado, permite conjugado, para eso, ya sabemos que este término que está acá, son números reales, no nos interesa, y los términos que están acá, tenemos que generar los elementos daga, si se acuerdan, AB, si lo dago, va a ser, B daga, a daga, entonces de esa manera, vamos a hacer lo mismo, este elemento que está acá, ahora pasa primero, daga, ese elemento que está acá, corresponde al segundo, daga, y estamos construyendo lo que es la amplitud de Scattery, complejo conjugado, permite conjugado, bien, ahora, cada bloque de eso, a pesar de que es un número, dentro tiene estructuras, tipo matrices, o vectores, en el espacio espinorial, entonces en ese sentido, pasa lo mismo que acá, si tenemos, U barra, gamma mu, gamma U2, si lo dagamos, nos va a tirar, el U2 daga, vamos a hacerlo, mejor, en la pizarra, voy a escribirlo acá, para que lo, lo tenemos, 1, gamma mu, gamma mu, U2, entonces, eso lo queremos, dagar, entonces, significa que es, U2 daga, gamma mu, daga, B1 barra, daga, recuerden, que significa que sea, barra, básicamente que tiene un gamma cero, entonces esta cosa es, U2 daga, gamma mu, daga, gamma cero, daga, B1, existe, bueno, gamma cero, es igual a gamma cero, daga, eso no hay problema, y también, existe la propiedad, para las matrices gamma, ya sea que, anticonmutan, con, con sus compañeras, pero también, o sea, en el sentido, que eso anticonmuta con, el gemu nu, pero también, el hecho de que, ya sea, lo podemos anticonmutar, pero también existe la propiedad, que nos dice que, gamma mu, gamma nu, daga, gamma cero, es, gamma mu, básicamente, hacer el sándwich entre gamma cero, nos sirve para, romper, el complejo conjugado, y mandarlo, dejarlo normal, entonces en ese sentido, como también, gamma cero al cuadrado, es uno, entonces yo puedo, agregar un uno aquí, entonces nos queda, gamma cero, gamma cero, gamma mu daga, gamma cero, de uno, esta cosa que está ahí, es gamma mu, y esta cosa que está ahí, es la definición de, u dos barra, u dos barra, gamma mu, y ahí tenemos lo que es, el hermítico conjugado, de lo que está arriba, ahí tenemos, entonces en ese sentido, tenemos, cómo construir, el hermítico conjugado, de cada uno de los términos, de manera, sistemática, simplemente un poco, utilizando ya sea, esa propiedad de las matrices gamma, o básicamente, sacando la, la regla de que, vamos a poder, conmutar, utilizando esos términos, muy bien, el, entonces, vamos, nos va a quedar, el último término, básicamente, y ahora si, lo, 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 acá, porque, por esa semana, vamos a continuar, desde aquí, entonces, es necesario que lo, que lo revisen, el, si juntamos, básicamente, los términos tagados, los juntamos todos, lo que vamos a tener, es que, primero, el, la, el, la amplitud, daga, que es básicamente, eso que está ahí, donde hemos, dado vuelta a los índices, según, según la, lo que acabamos de ver, sobre, encontrar los complejos conjugados, ese, el, dos, ese, ese, y ese corresponde a ese, que era lo anterior, lo que estaba acá, simplemente, que lo hemos estado trabajando, entonces, lo que nos queda es, generar lo que es, la amplitud módulo cuadrado, que es la combinación, ya sea, este término como era el cuadrado, por eso nos queda q cuarta, porque uno va a pedo a la cuarta, y la combinación, de los distintos términos, los primeros dos, que son del, del m, y los segundos dos, que son del m, daga, y de esa manera, tenemos lo que es, la amplitud módulo cuadrado, pero, como está aquí, todavía no la podemos trabajar, porque no sabemos bien, cuáles son las expresiones, para cada uno de los bloques, y eso es lo que vamos a trabajar, ya, mañana, o sea, mañana, la próxima clase, la próxima semana, para poder calcular, lo que es las secciones, de aniquilación, del proceso, electrón-positrón, yendo a, muón, antimuón, y con eso, lo dejamos por hoy, y ya la próxima semana, continuamos, entonces quedamos así, y nos estamos viendo, si tienen dudas, preguntas, para la grabación, y ya pueden, hacerlas, y ya la próxima semana, y ya la próxima semana,